Hola viajeros agregadores, bueno bienvenidos a un nuevo vídeo, ya habéis visto en la intro que este vídeo va a estar muy interesante Vamos a conducir un pedazo de McLaren aquí en Murcia Al final del vídeo os digo como podéis hacer vosotros lo mismo para poder venir aquí a las instalaciones, disfrutad de este coche Y vais a ver como es una experiencia única y yo creo de la más premium que podéis tener aquí en Murcia Y el coste os lo digo al final del vídeo pero os va a sorprender porque no es tanto como creéis ¡Suscríbete al canal! Ya habéis visto unas imágenes del coche Conducir este coche hace falta un instructor así que no preocuparos porque tenemos a Cristian Que nos va a enseñar, nos va a acompañar en todo momento para que no tengamos ni un accidente ni nos pase nada Y sobre todo estar tranquilos porque nos va a llevar por sitio donde el coche va a estar totalmente seguro Cristian ¿Qué hace falta para conducir este coche? Pues para conducir este coche no hace falta nada solamente tener ganas, tener ganas de tener emociones fuertes y venir a nuestras instalaciones y poder cogerlo ¿Hay algo parecido aquí en Murcia? Nos encontramos ante piezas únicas en España y ahora mismo tenemos sede aquí en Murcia para que la gente pueda venir y disfrutar de este tipo de vehículos Entonces cuando le diga el precio al final del vídeo podrán venir y coger este McLaren ¿Lo pueden hacer? Pueden hacerlo Bueno, vamos a probarlo Bueno Cristian, vamos a ver la experiencia ¿no? Vamos a ello La verdad es que estoy un poco nervioso, ¿cuánto vale un coche de estos? Este coche tiene un valor de 320.000 euros Mira que coche, es una maravilla el coche Vamos a vivir la experiencia, os cuento que tal, que merece la pena, ya lo sé, que totalmente merece la pena Y os dejo en la caja toda la información para que podáis venir y disfrutar de esta pedazo de experiencia Vamos Cristian Vamos a ello Mira quien tiene la llave, la llave de un McLaren de 320.000 euros aquí Bueno, primero ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre este coche? Bueno, hola viajeros ¡Qué locura, qué maravilla! Bueno, vamos a arrancarlo Bueno, vamos viajeros Dios Y ya tenemos puesto en marcha nuestro McLaren 570S ¿Cuántos caballos tiene este coche? 570 caballos 570 caballos La experiencia no podía ser completa Si no es descapotable, ¿verdad? Efectivamente Venga, vamos a darle caña Ahora sí que es una experiencia Wow, impresionante Os recuerdo que vamos en un McLaren No vamos en cualquier descapotable normal Vamos en un McLaren con 570 caballos Detrás nuestro Dios Y ya soltamos Y nos vamos Falta de freno de mano Quitamos el freno de mano Ahí Ahora Y ya Podemos Vamos a ver Ya os digo que nada más empezar Es totalmente diferente A cualquier coche Que haya conducido antes Christian, esto es parecido a Cogebar un coche de carrera ¿No? Efectivamente Esto es lo más parecido a A un Formula 1 El sonido del motor Ya es impresionante Atentos, ¿eh? Cómo suena La verdad es que Parece que vas a rap de suelo, ¿eh? O sea, es Los espejos Ahora os pongo unas imágenes Para que veáis lo que se ve Como es espejo Porque Wow O sea, estoy alucinando Las primeras sensaciones Que te transmite El coche Es como si llevar un carro No puede ser O me equivoco Es como que Cualquier vibración Cualquier pequeño movimiento Del volante Lo transmite Por la verdad es que Es muy cómodo Conducirlo O sea, es Muy, muy cómodo Pensaba que iba a ser Mucho más duro Los pedales más Pero no, no Es muy cómodo, ¿eh? Me podría acostumbrar Ahí cada día Con esto, ¿eh? Haría el sacrificio, ¿eh? ¿Qué diferencia Hay de un modo a otro, Christian? Pues Me lo vas a decir tú Vamos a ponerlo En modo Sport Ahora nos ha puesto el coche En modo Sport Vamos a probarlo, ¿eh? Vamos Vámonos Vámonos Acelerale Dios Os prometo que da miedo Y lo hemos puesto ¿A cuánto? A nada Siempre respetando Los límites de velocidad Pero este coche Lo que te transmite Son sensaciones Y la sensación De aceleración Es brutal El empujón es increíble ¿Podemos hacerlo otra vez? Claro, vamos a ello Incluso respetando Los límites de velocidad Es que solo el empuje Es increíble Venga Aquí, Christian Vamos Vámonos Empújale Tírale Sin miedo Sin miedo Vamos, vamos Vamos, vamos Dios Te quedas sin aire Te quedas sin aire Es brutal O sea Es como cuando despegas en un avión Pero multiplicado por dos Increíble, ¿eh? O sea ¿Podemos repetirlo una vez más? Claro, vamos a ello La sensación es que te falta el aire De que estás tan centrado en conducir Y el notar ese empujón Que como que se te olvida respirar O sea Increíble Vamos a probarlo otra vez Vamos ¿Estás preparado? Sí, una A la de tres Una, dos Y tres Vamos a ello, vamos Parece que no deja de empujar No deja de empujar este coche Esto es una montaña rusa O sea No lo podría describir de otra forma ¿Sabéis la montaña rusa? Es una montaña rusa Pero que la conduces tú O sea Estoy alucinando Ahora cuando os diga Lo que cuesta alquilar este coche O vivir esta experiencia Ya os lo voy a decir Es muy barato O sea Es un regalo ¿Podemos darlo otra vez? Sí, vamos Es muy barato, ¿eh? Vamos a probarlo Vamos No te cansas, ¿eh? Es increíble Viajeros Tenéis que venir Y probar esta experiencia Porque es algo único Es único O sea Me quedo sin palabras De describir lo que se siente O sea No puedo describirlo Simplemente que te quedas aquí pegado Yo no sé ni las caras que estaré poniendo Pero No tiene precio O sea Ya te digo que no tiene precio Suscribiros al canal Darle like Y ver todos los anuncios Que a ver si nos compramos uno de estos Bueno, Cristian me ha dicho que yo no sé sacarle partido Vamos a ver Venga, dale Ya está, ya está Ya está Una vez y ya está, ¿eh? Dios Eso es otra cosa, ¿eh? O sea No tiene nada que ver con lo que yo hago Dios, ¿cómo va? ¿Qué te pasa? Te noto un poco alterado Fatigado Te has fatigado Es que te falta el aire, ¿eh? Cuando aceleras Bueno, viajeros Pues ya me he visto La experiencia es una experiencia Mira, voy a quitar la mascarilla porque estoy solo La experiencia es una experiencia Única O sea Vine pensando que iba a coger un coche Y es que me he montado en una montaña rusa O sea Es una locura Como acelera ese coche Ahora Lo importante ¿Cómo podéis alquilarlo? Esta experiencia la podéis hacer con Rencar Deluxe Es una empresa murciana Tiene unos coches que son una locura Tienen Lamborghinis Tienen Mercedes Tienen Ferraris Tienen Todos los coches que soñamos Todos los coches que ponemos ahí en un póster Los tienen ellos para que lo podamos alquilar Y ahora lo importante En ahorro y viaja Que va a ser el precio Pues una experiencia como esta De 20 minutos La podéis hacer Por solamente 150 euros Que ya os digo que es muy barato Ya os digo yo que por 150 euros En ningún sitio vais a poder vivir Las sensaciones que he tenido en ese coche O sea Y cuando ya lo ha cogido Cristian Ya bueno Vais totalmente acompañados por un piloto profesional Que sabe totalmente Lo que podéis hacer Lo que no podéis hacer Y hasta donde podéis llevar el coche Que ya os digo que os va a sobrepasar A todos Y si creéis que no Dejadlo en comentarios Pero ya os digo yo que si Pues nada ya me despido Como siempre os digo Suscribiros al canal Dejad en comentarios Que os parece este tipo de experiencias Que os parece el precio Porque yo creo que es muy barato 150 euros Alquilar un McLaren Es muy barato Y nada más Dejad vuestros comentarios Dadle like al video si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima viajero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!